Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de esta noche es Deidades Extrañas en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Deidades Extrañas en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches hermanos y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor del reverendo Carlos Cruz Moya. Amigos y amigas que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Y buscamos Juan capítulo 17 versículos del 1 al 3. Juan capítulo 17 versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En esta noche queremos discutir un evento que ocurrió en la pasada Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente la Asamblea 222 de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Y es muy importante la discusión porque vemos como la apostasía continúa, continúa entrando firmemente en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo voy a pedir al hermano Ángel que lea la noticia y vamos a discutir ese tema porque es importante que los creyentes entendamos que hay iglesias que se hunden en la apostasía. Son iglesias que deben ser abandonadas por los verdaderos creyentes porque nuestra fidelidad es a Jesucristo. Pero vamos a oír la noticia de lo que ocurrió en la Asamblea General de este año de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica. El titular dice, Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos inicia con oración en nombre de Alá. Estamos mirando los principios de la era de la apostasía que preparará la plataforma adecuada para que emerge el hombre de iniquidad. Ahora la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana levantó oraciones en nombre de Alá, el dios islámico del profeta Mahoma en el Corán, libro sagrado de los musulmanes. The Layman informó que la oración fue dirigida por un representante de la comunidad musulmana en nombre de la Asamblea Presbiteriana. El representante Walid Zahid rezó, según Polemics Report, apostasía total, cristian y sincretismo es la muestra que ha dejado a la comunidad cristiana mundial en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Una oración islámica fue la primera orden del día de la Asamblea 222 del 2016. La oración fue organizada por el personal del Ministerio Ecuménico e Interreligioso para la PC USA, lo que normalmente conocemos como Pecusa. Alá nos bendiga y bendiga a nuestras familias, dice la oración, y nuestro Señor nos bendiga. Guíanos por el camino recto, el camino de todos los profetas, Abraham, Ismael, Isaac, Moisés, Jesús y Mahoma. La paz sea con ellos todos. Amén. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, alabemos al Señor, el creador del universo, el más misericordioso, el más compasivo y el Señor del universo que nos ha creado y nos hemos hecho pueblos y tribus de hombres y mujeres para que conozcamos unos a otros, no para que nos desprecien entre sí o puede despreciar a la otra. Inclinarse hacia la paz y la justicia y la confianza en Dios porque el Señor es el que oye y sabe todo y los servidores de Dios. El más compasivo, el más misericordioso, clemente son los que caminan en la tierra humildemente y cuando fanáticos y odiosos y islamofóbicos sean abordados y que digan la paz. La paz sea con ellos y la paz sea con Alá. Sin embargo, el secretario de la Asamblea General se disculpó más tarde en el transcurso del día después de haber oído que algunos se ofendieron por la oración. Se disculpó diciendo que no era su objetivo de ofender a nadie. Dice así la noticia. Nosotros estamos enfrentándonos a una época de profunda apostasía y de profundo rechazo a la revelación bíblica. La Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana es la asamblea que aprobó el matrimonio gay, es la asamblea que aprobó la ordenación de pastores en vierta violación a la palabra, viviendo un vida homosexual. Activos. 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 En la asamblea que aprobó que la mujer puede escoger un aborto pro-choice y en la asamblea que estamos leyendo aquí, que comienza sus trabajos con una oración alá. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, nos estamos enfrentando a decenas de años en los cuales los seminarios cobijados por la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos han sido invadidos por el liberalismo teológico, el cual niega la autoridad de las escrituras, por el liberalismo teológico que niega la historicidad de las escrituras, por el liberalismo teológico que niega las doctrinas cardinales de las escrituras. Y comenzamos nuestro programa leyendo la oración, el comienzo de la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17, donde él explícitamente dice para que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. El cristianismo siempre ha proclamado que hay un solo Dios verdadero. Ese Dios verdadero existe en tres personas. Y el Padre, la primera persona de la Trinidad, engendró al Hijo eternamente, la generación eterna del Hijo. Y el Hijo es de la misma esencia del Padre. Por lo tanto, esos conceptos trinitarios que plantea la iglesia cristiana son aborrecidos y rechazados por el Islam. Cuando se hace una oración alá, en la Asamblea General se hace a un Dios ajeno a la escritura, a un Dios ajeno a la fe cristiana. Pero, para la Asamblea General y para la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, nos estamos más bien abriendo a los conceptos ecuménicos apóstatas, los cuales niegan la singularidad de Jesucristo, niegan que Jesucristo es el único camino para salvación. Y por lo tanto, la iglesia presbiteriana le ha dado la espalda a la palabra de Dios. En ese sentido, los verdaderos creyentes que quedan en la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos tienen que entender que cuando usted se queda en una iglesia, se queda en una iglesia, la cual, la cual, niega la singularidad de Jesucristo, y niega al único Dios verdadero, usted se está quedando en una iglesia que es contraria a la palabra de Dios, que rechaza a Jesucristo como el único camino de salvación. De hecho, tienen a Jesucristo, pastor, como un profeta. En esa oración, claramente, comparan a Jesucristo con los profetas de Israel desde un principio. Comparándolo con hasta Abraham, Moisés y demás. O sea, entonces ponen a Cristo, a Jesucristo y a Mahoma. O sea, en la misma categoría. Ahí entramos en un segundo aspecto. O sea, no solamente la oración en la Asamblea General fue un acto de temeridad y de tentación contra Dios. O sea, era tentar a Dios y negar al único Dios verdadero, sino que el que hizo la oración, el musulmán que hizo la oración, dice las siguientes palabras. Ahora, Alá nos bendiga y bendiga a nuestras familias y nuestro Señor nos bendiga. Guíanos por el camino recto, el camino de todos los profetas, Abraham, Ismael, Isaac, Moisés, Jesús y Mahoma. Entonces, como dice muy bien, exacto, como dice el hermano Ángel, ponen a Jesús y a Mahoma en la misma categoría. Exactamente. Lo cual es una blasfemia contra Jesucristo que la Biblia proclama como el único camino de salvación y como Dios encarnado, Dios encarnado. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que es una blasfemia y un atentado contra la fe cristiana hacer una oración de esa índole. Pero aún más, y esto tiene que estar claro, pero aún más, el decir Jesús y Mahoma también es una mentira del que está orando. ¿Sabe por qué? Porque los musulmanes creen que Mahoma fue más grande que Jesucristo, ha sido el más grande profeta y el último profeta. Cuando la Biblia dice que el último profeta, mire, la última revelación de Dios, el que culmina la revelación de Dios es Jesucristo. Jesucristo. Por lo tanto, el que está haciendo la oración, que pide paz en el nombre de Alá, también engaña a la asamblea cuando trata de poner a Jesús al mismo nivel de Mahoma. Dentro de la fe musulmana, eso no es verdad. Eso no es verdad. Así que estamos frente a una iglesia que lo que está es atentando, atentando, oiga, contra la fe cristiana. Sí, es que estaba pensando en estas corrientes de liberales dentro. O sea, un musulmán, o sea, una persona con ajenas totalmente, por lo que está hablando, anticristianas, dentro de una asamblea de supuestos cristianos. Ese es el colmo del liberalismo en la actualidad. Exacto. Es el colmo, porque, ¿cómo usted va a permitir, y mucho menos entregarle un podio o un púlpito a una persona con esa característica? Es importante también que entendamos que el Islam y el Corán niegan la Trinidad, número uno. El Islam y el Corán niegan la Deidad de Cristo, número dos. El Islam y el Corán niegan que Dios sea Padre. El concepto de paternidad que establece la Escritura desde el punto de vista trinitario es una aberración para el Islam. Por lo tanto, la persona que estaba orando allí, estaba orando a un Dios que no corresponde a las verdades reveladas en la Escritura. Ahora, hay un versículo que ellos utilizan mucho, y creo que era, ¿cuál fue? Si te estás refiriendo a Juan 17, el 21. Sí, vamos a oír ese versículo, Juan 17, 21. ¿Cómo los liberales utilizan ese versículo? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy bien. Cuando Jesús habla ahí de la unidad, el liberalismo trata de hacer una melcocha, un zancocho del concepto de unidad, y que todo el mundo esté en esa olla. Cuando es todo lo contrario a lo que dice el texto. Ahora, nosotros vamos a discutir esto más adelante, este tema está muy interesante. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. La China comunista y oficialmente atea, es el país que más Biblias imprime en todo el orbe. Este año llegarán a 150 millones de Biblias que dicen Made in China. Entramos en la mayor fábrica del mundo del libro de los libros. Ocupa como ocho campos de fútbol. Está en China a cargo de una ONG cristiana. Sus 600 empleados hacen 70 Biblias por minuto. Como recuerda la señora Mac Emea, la iglesia del Monchow Road de Nanguín fue confiscada como otras muchas en 1967, al inicio de la revolución cultural, y no volvió a ejercer como templo cristiano hasta 1980. La convirtieron en una imprenta del libro rojo de Mao. El libro rojo explica sentada en una de las dependencias del edificio. Fue un gesto cargado de simbolismo. Durante aquellos turbulentos años, 67 al 77, los guardias rojos se dedicaban a confiscar y quemar las Biblias. El libro rojo debía ser el único referente ideológico o referencia ideológica. Para familias como la de Esma, la simple lectura del texto sagrado de los cristianos pasó a ser una actividad casi subversiva. Dice la cita, abro una cita, No, mi familia tenía una Biblia que manteníamos escondida. Nos reuníamos en casa y otros cristianos copiaban pasajes para leerlos más tarde. Lo normal es que la gente guardara capítulos de la Biblia escritos a mano y se congregaran para juntarlos y poder leer todo el libro. Recuerda a la mujer de 69 años. Estoy pasando a otro tópico. La clandestina Biblia de Bambú, un cambio tan alegórico como comparar las pocas decenas de Biblias que se fabricaron en forma clandestina durante la Revolución Cultural, escritas a mano por grupos de creyentes que memorizaban los capítulos, los reproducían por partes y en lugares diversos para minimizar el peligro y más tarde los juntaban hasta conformar el texto completo. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda, ¿verdad? ¡Cómo Dios utiliza aún la misma imprenta que se estaba usando en los lugares para entonces hacer, bueno, vamos a fabricar miles y miles de Biblia para la gloria de nuestro Dios! Ángel, es interesante ver cómo todos esos sistemas basados en revoluciones ateas que han asesinado a millones de personas y que intentaron estirpar el cristianismo como trató la China comunista hacerlo, a la larga han sido derrotados por el avance del Evangelio de Cristo. Definitivo, el haber cerrado un templo para hacerlo de la imprenta o establecer allí de imprenta el Libro Rojo. Sí, porque cuando vino la Revolución Cultural en China, Mao Zedong ve que está perdiendo poder en el partido, ¿verdad? Y introduce lo que se conoció como la Revolución Cultural y fanatizó a millones, a millones de jóvenes chinos y los jóvenes chinos tomaron el Libro Rojo, el libro que escribió Mao Zedong, ¿verdad? Como la referencia política de la Revolución Cultural y aquello se convirtió en una purga, una purga política en todo el Partido Comunista a niveles tales que hubieron asesinatos de líderes del Partido Comunista y asesinatos de millones de cristianos. Sería interesante saber cuántos libros de ese Libro Rojo... Bueno, yo tengo uno en casa. No, está bien, pero ¿cuántos libros se están imprimiendo hoy? Versus... Oh, perdóname, perdóname. Yo estaba calculando que de las Biblias, ellos llegarán a 150 millones de Biblias este año. Este año. Y eso implica 12.500 millones de Biblias mensuales. Wow, wow. Entonces me pregunto, el Libro Rojo... ¿Es 150 millones o 150...? Bueno, dice 150 millones de Biblias. Por eso, estamos hablando de 12 millones de Biblias mensuales. Mensuales. Ok. Wow. O sea que, en ese sentido, en ese sentido, la China comunista, o que se llama comunista, entre comillas, se ha convertido en la mayor productora de Biblias. De Biblias. Lo que trataron de eliminar. Obviamente, también hay un aspecto, que es el aspecto económico. Eso demuestra quizás lo ateos que son, en términos de que ponen por encima de lo que están imprimiendo el valor económico. Claro, pero es que hay que ver... Pero como quiera... Hay que ver que la ideología... La verdad que China no es comunista ya. China no es comunista. El Partido Comunista mantiene el poder como un solo partido, por mantener una oligarquía, ¿verdad? Una élite. Pero en el sistema económico es un sistema de mercado. Y el socialismo, como se conocía bajo Mao Zedong, ya no existe. Por eso es que China ha despuntado. Porque la economía de mercado sacó a China de toda esa época de pobreza terrible. Pero vemos el avance y el triunfo del cristianismo, ¿verdad? Allá, en China, y cómo va produciendo tantas... Y, mire, hay que dar gloria a nuestro Dios. Amén. Porque nuestro Dios nunca será derrotado. Vamos a pasar a la pregunta religiosa. Yo tengo dos preguntas en esta noche. Una del hermano Enrique Zayas de Juana Díaz. Un saludo al hermano Enrique Zayas. Quiere saber si Cristo vino por todos. Creo que dice aquí. Quiere saber si Cristo vino por todos. Bueno, yo le voy a contestar la siguiente pregunta, hermano. En la siguiente forma. Escúcheme bien. Cuando Jesucristo vino al planeta Tierra, vino a decirle a los hombres de todo lugar que se arrepintieran. Porque independientemente de cualquier cosa, todos los hombres tienen una deuda con Dios. Amén. Y tienen una responsabilidad con Dios de arrepentirse de sus pecados. Ahora, desde el punto de vista de amor electivo, Jesucristo vino por sus elegidos. Por eso Cristo le decía a los fariseos, vosotros no creéis en mí porque no soy de mis ovejas. Y dice Cristo, porque mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y yo las conozco y ellas me siguen. Y habrá un solo pastor y un solo rebaño, hermano. El versículo 9 de este mismo capítulo 17. De Juan. De Juan dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en él. Así mismo es. Por lo tanto, desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el hombre, Cristo viene a decirle a todos los hombres que se tienen que arrepentir. Pero desde el punto de vista del amor electivo, solamente van a creer los que oyen la voz de Cristo a sus ovejas. Y la conocen. Y conocen al pastor. Porque el mismo Cristo dice, porque oirán a otros y huirán de él. Porque ellas conocen la voz del pastor, dice Cristo. Dice Cristo. Pasamos a la segunda pregunta. Tengo una pregunta más bien especulativa, ¿verdad? Del hermano José Ramos de Santurce. Un saludo. Él pregunta que si en el diluvio desapareció el árbol de la vida y el paraíso. La verdad, hermano, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos si fue con el diluvio o anteriormente Dios hizo desaparecer el paraíso, ¿verdad? Recuerde que el paraíso era como un, vamos a ponerlo así, un pedazo de cielo en la tierra, pero eso es más bien poético, romántico, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver el paraíso como un lugar de prueba, donde estaba el pacto de obras. Y se le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien del mar no podía comer. Y Adán quebranta el pacto que estableció con Dios con pacto de obras. O sea, si tú haces esto, vivirás. Y Adán tenía la capacidad de cumplir eso y no lo hizo. El único. El único que tuvo libre albedrío en el sentido de la capacidad. De decidir. De cumplir ese mandamiento de Dios. Por lo tanto, nosotros no sabemos, sería especulativo, ¿verdad? Muy especulativo llegar a una conclusión sobre eso. Es importante, hermano, siguiendo el tema de las falsas deidades dentro de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, es importante que usted sepa que varios grupos se han separado ya de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, formando grupos presbiterianos conservadores e históricos. En el 1936, y voy a hablar principalmente de esta iglesia, en 1936, un profesor de Princeton, Machen, de apellido Machen, era profesor de Princeton, se dio cuenta del viraje hacia el liberalismo que estaba ocurriendo en su iglesia, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Y después de varias controversias, se separó de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos y fundó la iglesia presbiteriana ortodoxa. La iglesia presbiteriana ortodoxa, a la cual yo soy, a mucho orgullo, ministro ordenado, esa iglesia decidió seguir los preceptos de la escritura, los conceptos claros de la confesión de fe de Westminster, y seguir la traición histórica del presbiterianismo que fue recibida de Ginebra y de Escocia, afirmando firme, una fe firme en lo que dice la escritura. Y eso fue en el 1936, hermanos, que no existían estas controversias que yo estoy, existían otras controversias, y ya Machen tuvo esa visión de adónde iba a ir la iglesia. Definitivo, o sea, sencillamente él visualizó que el liberalismo tan activo que estaba entrando dentro de la iglesia, iba a causar todos estos problemas que tenemos hoy día. Exacto. Lamentablemente, ese liberalismo que estoy seguro que él no pensó llegaría al extremo, como lo vemos hoy día, con esos cuatro ejemplos que el pastor nos dio a principio. Aunque es interesante, él tiene un libro, que yo exhorto a los hermanos que si lo pueden adquirir, Cristianismo y Liberalismo. Oh, sí, es cierto. Y él planteaba en su libro que el liberalismo era otra religión, otra religión que había entrado dentro de la iglesia presbiteriana. Pero si Machenberg, como tú dices, lo que está ocurriendo hoy se vuelve a morir. Porque es una cosa increíble hasta dónde ha llegado la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Pero yo creo que la gota que colma la copa es esto, que es la base de este programa esta noche. O sea, una oración a la, dentro de una estructura o una denominación. Que se llama cristiana. E histórica. Exacto. Una iglesia histórica. Oiga, no es fácil aceptar eso. No es fácil aceptar eso. Gloria a Dios que muchos hermanos puertorriqueños han tenido la visión de abandonar. Y en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, sí. Nuevos grupos, ¿verdad? Exacto. Saliendo de la iglesia pertenece a los Estados Unidos. Oiga, establezca, estamos hablando, nosotros pertenecemos, no sé, pastor, a lo mejor sería saludable. El presbiterianismo tiene varias denominaciones. Entre ellas, uno, la pecusa, que es la lamentablemente apóstata en ese sentido. Claro, pero es importante ver que un, este, como dice el refrán. El hábito no hace. El hábito no hace al monje. Y porque se llame presbiteriana, no significa que es presbiteriana. No, no, no. La iglesia presbiteriana de los Estados Unidos ha abandonado la fe histórica, la fe de Westminster, la fe de Escocia, y ha dejado de ser una iglesia presbiteriana. Es una iglesia apóstata. Y se ha dado al liberalismo total. Total, total. Y a negar la suficiencia de las Escrituras y la singularidad de Jesucristo. Ahora, queríamos discutir un versículo, el versículo 21 de Juan, ¿verdad? Sí. En esta noche, Juan 17, 21. ¿Cómo dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, algunos liberales toman ese versículo, ¿verdad? Para decir que hay que hablar de esta unidad entre las religiones, hablar de esta unidad entre estas creencias que son contrarias al cristianismo. Y toman este versículo, la oración sacerdotal de Cristo, para tratar de probar lo que no se puede probar. Lo que no se puede probar. Están con esto tratando de mezclar un... O sea, el concepto del ecumenismo real no es el concepto que ellos quieren liberar. O sea, ellos están tratando de combinar o de juntar, unir, iglesias, como hemos dicho esta noche, o sea, apóstatas totalmente, en una oración de unificación, cuando eso no es el ecumenismo, esa no es la base del ecumenismo. No, porque esa unidad, ese ecumenismo, esa unidad es la unidad de los demonios. Exacto. De los demonios. Cuando el mensaje bíblico está dirigido a iglesias cristianas. A la iglesia cristiana. Pero vamos a leer aquí en Juan, los hermanos que tengan Juan 17, para que usted vea por quién está orando Cristo. Dice, mira el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste le he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mire cómo dice Cristo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces, más adelante Cristo, dice en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Verdad? Pero solamente el hijo de perdición. Y vuelve, dice, el versículo 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, mira el versículo 20. Más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, toda la oración sacerdotal de Cristo se refiere a los que creyeron en Cristo en ese tiempo, a los que van a creer en Cristo y en más nadie. Y la unidad que ora Cristo es la unidad de los creyentes en él, de los cristianos verdaderos. Esto nada tiene que ver con hacer unidad con doctrinas falsas, con religiones falsas, con apóstatas. Es la unidad de los verdaderos creyentes. Cuando un ecumenista toma el versículo 21 del capítulo 17 de Juan, lo está sacando de contexto para crear falsas unidades, unidades de los demonios. Hay una sola unidad y es la unidad de los creyentes en Cristo. Una oración alá. Una oración alá es una oración a un Dios que no existe, a un Dios que no pertenece a la fe cristiana. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe algo? Un verdadero musulmán le va a decir a usted que el Dios de los cristianos no es alá. Mire qué cosa. Los verdaderos musulmanes van a reclamar que el único Dios verdadero es alá y que el Dios de los cristianos no es el Dios verdadero. Por lo tanto, cuando un falso creyente trata de identificar al Dios de la Biblia con alá, un musulmán no le va a aceptar eso. Porque está claro a la luz del Corán. Del Corán. A la luz del Corán. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que afirmar que el único Dios verdadero, como dijo Cristo, en el Juan 17, 3, es el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo. Jesucristo como segunda persona de la Trinidad, que es Dios encarnado, lo que los musulmanes también rechazan. En esta hora, yo exhorto a los presbiterianos verdaderos que todavía están en la pecusa, que salgan. Que Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Y no sean partícipes de sus obras. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Le pido al Señor en esta hora que bendiga tu hogar, que bendiga tu vida, que bendiga tus finanzas y tus negocios, que bendiga tu familia y que la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga rica, ricamente. Amén. Amén. Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de esta noche es Deidades Extrañas en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Deidades Extrañas en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor del reverendo Carlos Cruz Moya. Amigos y amigas que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Y buscamos Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Juan, capítulo 17, versículos... En nombre de la Asamblea Presbiteriana, el representante, el representante, Walid Zaid, rezó, según Polemic Report, apostasía total, cristian y sincretismo, es la muestra que ha dejado a la comunidad cristiana mundial la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Una oración islámica fue la primera orden del día de la Asamblea 222 del 2016. La oración fue organizada por el personal del Ministerio Ecuménico e Interreligioso para la PCUSA, lo que normalmente conocemos como PECUSA. Alá nos bendiga y bendiga a nuestras familias, dice la oración, y nuestro Señor nos bendiga. Guíanos por el camino recto, el camino de todos los profetas, Abraham, Ismael, Isaac, Moisés, Jesús y Mahoma. La paz sea con ellos todos. Amén. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, alabemos al Señor, el creador del universo, el más misericordioso. Lea la noticia y vamos a discutir ese tema porque es importante que los creyentes entendamos que hay iglesias que se hunden en la apostasía. Son iglesias que deben ser abandonadas por los verdaderos creyentes porque nuestra fidelidad es a Jesucristo. Pero vamos a oír la noticia de lo que ocurrió en la Asamblea General de este año de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica. El titular dice, Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos inicia con oración en nombre de Alá. Estamos mirando los principios de la era de la apostasía que preparará la plataforma adecuada para que emerge el hombre de iniquidad. Ahora la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana levantó oraciones en nombre de Alá, el dios islámico del profeta Mahoma en el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Dileiman informó que la oración fue dirigida por un representante de la comunidad musulmana del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En esta noche queremos discutir un evento que ocurrió en la pasada Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica, exactamente la Asamblea 222 de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Y es muy importante la discusión porque vemos cómo la apostasía continúa, continúa entrando firmemente en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo voy a pedir al hermano Ángel que le... El Señor es el más compasivo y el Señor del Universo que nos ha creado y nos hemos hecho pueblos y tribus de hombres y mujeres para que conozcamos unos a otros, no para que nos desprecien entre sí o puede despreciar a la otra. Inclinarse hacia la paz y la justicia y la confianza en Dios porque el Señor es el que oye y sabe todo y los servidores de Dios. El más compasivo, el más misericordioso, clemente son los que caminan en la tierra humildemente y cuando fanáticos y odiosos y islamofóbicos sean abordados y que digan la paz. La paz sea con ellos y la paz sea con Allah. Sin embargo, el secretario de la Asamblea General se disculpó más tarde en el transcurso del día después de haber oído que algunos se ofendieron por la oración. se disculpó diciendo que no era su objetivo de ofender a nadie. Dice así la noticia. Nosotros estamos enfrentándonos a una época de profunda...